Rincón, a lo que tocara sobre este mi odio De que mi razón te vas a arrepentir De la cuenta de todo lo que sufrí Cuando lees de hecho yo no estaré aquí No lo tengo, no sé Por qué esta rodea la terminó así A ver, he vivido mi historia Y te lo entrego así Quería amada Esa es la última parte que te escriba La última cruz y te arrepentiré no me sentía ¿Cómo es posible que no sepas? Perdona Quería amada Este fracazón se lo dejó en decir Prometo que yo nunca quisiera lastimarte Que aunque te amas, yo te amaré Te amaré ¿Qué? La última cruz y te arrepentiré no me sentía ¿Cómo es posible que no sepas? ¿Qué? ¿Cómo es posible que no sepas? ¿Qué?